Pero mi capito, en este año Lev a los rojos y a�al a final ему Tickingo mi capito, en este año Que te da el mundo y a�al a final espíritu Tickingo la cara y a k organisation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!